¡Mmm! ¡Todo se ve delicioso! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me cacharon saboreando con la mirada estos riquísimos, deliciosos y apetitosos dulces mexicanos. ¡Jejeje! ¡Sí! En este puesto hay de todo. ¡Jejeje! Pirolis, chamois, frutas cristalizadas, limones con coco, pepitorias, palanquetas, cocadas y la favorita de muchos. ¡Mmm! ¡La alegría! ¡Jejeje! ¡Jejeje! De solo decir su nombre se me antoja. ¡Mmm! Este alimento es muy mexicano. Está hecho con amaranto, que es la semilla de una planta del mismo nombre y que se siembra en varios lugares del centro de nuestro país. Para hacer las alegrías, se seca la planta del amaranto, se tuestan las semillas y se mezcla con miel de abeja o de piloncillo. Algunas personas le agregan pasitas, nueces, coco y chispas de chocolate. La mezcla se coloca en moldes para que se endurezca y esté lista para ser empacada y llegar a nuestras manos. ¡Mmm! ¡Son muy deliciosas! ¡Jejeje! La alegría es muy nutritiva y el amaranto nos da fibra, aminoácidos y proteínas vegetales. Actualmente hay alegrías con muchas formas. Rectangulares, redondas, triangulares, de corazón, de calaveritas. Por cierto, ¿cuál es tu favorita? Bueno, nos vemos pronto para seguir platicando de alimentos deliciosos. ¡Jejeje! ¡Ay! ¿Cuántos me llevaré? ¡Mmm! Yo creo que tres. ¡Joy! ¡Ay! Por favor, ¿quién me atiende por aquí? ¿Nadie? Entonces me la llevo.